En el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, fue encontrado un niño de 12 años desmayado con un bloque encima en una obra de construcción. Una tía del menor, identificada como Antonia Morelia de León Olivo, dijo que el niño le informó que una persona desconocida con un arma en la mano intentó penetrar a su vivienda, pero que no recuerda nada más. Yo no aparecía, y entonces me cansé de llamar, no tuvimos que romper la verja, y lo hallamos en una construcción ahí, con un bloque puesto en las rodillas, y un paro ahí atravesado. Según ella, dice que fue que vio un hombre que entró, pues se paró en las casas, que con un rebote apuntándolo. Mientras que la policía informó que investiga el suceso para determinar lo ocurrido con este niño.